Presenta, Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Los saludamos, Víctor. Gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. ¿Cómo anda usted? Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a seguir hablando de seguridad. Vamos a hablar hoy de unos cercos muy particulares que, lamentablemente, en tiempos que vivimos, a veces se convierten en algo muy útil para proteger nuestras propiedades. Sí, Claudio. Bueno, un poco con el tema de la cuarentena. Había una tregua en los delitos, pero a partir de que fue abriendo, se inició un incremento, sobre todo en los delitos, contra la propiedad. Una de las herramientas que tiene Segur Plus, como para evitar las prevenciones, que es muy útil, son los cercos eléctricos o los cercos energizados, que se instalan en todo el perímetro de una propiedad, o sea, en lugares fijos, en ciertos linderos o puertas de ingreso y egreso. Esto tiene un bajo amperaje, pero es bastante desagradable para una persona que tente ingresar a la propiedad privada. No es letal, tampoco para mascotas, pero es bastante desagradable lo que produce. Perdón la expresión, te pega una patada de aquellas. Sí, sí, no es letal. Eso es importante decirlo también. Sí, y es muy bueno lo que vos decís, Claudio, porque, bueno, en la provincia de Buenos Aires, que es donde se han incrementado más los delitos contra la propiedad en este último tiempo, se está reglamentando una ley para los cercos eléctricos. Lo que se trata es de evitar, por ejemplo, que se conectan al 220, ¿no es cierto?, porque ya el daño que podían generar en una persona ya, bueno, es un tema rayano a lo que sería la defensa propia de cualquier obstáculo o escollo que impida el ingreso a una propiedad. Entonces, ya ahí se entra en otro tema un poco más delicado, pero estos cercos energizados se piden que estén supervisados por un electricista matriculado, que tengan carteles disuasivos, que estén a más de dos metros de la línea del suelo, y que, sobre todo, pueda haber una prevención para que no quepa duda que el delincuente está ingresando en propiedad privada. Correcto, digamos que hay una reglamentación que se debe cumplir y, por supuesto, buscar el asesoramiento para estar bien protegido, ¿no?, digamos, no poner cualquier tipo de cerca, sino algo que esté homologado. Claro, Rodolfo, porque en realidad hoy no hay nada en la legislación y lo que no está escrito no está prohibido, pero, lógicamente, ya al haber un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires, lo que hace es determinar los riesgos y la solidaridad para las personas que instalen este tipo de obstáculos. Nosotros trabajamos, bueno, con una serie de medidas donde queda registro de autorización de linderos, de propietarios para sus usos, solidaridades, la parte de un electricista matriculado para que haga la supervisión. No, no puedo dejar de decir, y esto es importante que se sepa el personal de SegurPlus, no solamente instala alarmas o este tipo de obstáculos, en la situación puntual que se vive hoy en la Argentina también salvamos vidas. Es permanente los ingresos que se hace disuasión de ingresos violentos en todo el ámbito de la Argentina, donde nos manejamos, y se nota que están creciendo, por eso la sugerencia de tomar las prevenciones lo antes posible y evitar una situación desagradable para nosotros, para nuestra familia o nuestros colaboradores en el trabajo. Totalmente. Bueno, es una buena alternativa, sobre todo, Víctor, me imagino cuando hay, no sé, terrenos baldíos, accesos demasiado sencillos quizá desde la línea municipal. Me parece que para esos lugares, y reitero, cuando tenemos terrenos baldíos al lado, digamos, da a este tipo de seguridad una tranquilidad extra. Sí, Claudio, inclusive para obras en construcción, que quizás han quedado un poquitito ahí en stand-by, o cualquier situación que el perímetro nos dé cierta vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces es muy usado, pero dentro de los cánones y las reglamentaciones vigentes. Correcto. Víctor, gracias por este contacto con la radio del Canal del ECO, como siempre, si todo está bien, nos encontramos el próximo lunes. Gracias, Rodolfo, gracias, Claudio, por ser siempre tan amables. Al contrario. Víctor Bravo, como siempre, acompañándonos, especialista en seguridad. Hoy el tema de los cercos eléctricos, y por ahí usted tiene una propiedad...